Enigmas Enigmas Hay una punca externa Perdido en el sistema Reacción en cadena De millones de espermas Tardaré 2.3 minutos En eyacular mi amor Tardaré 2.3 minutos En eyacular mi amor Movimientos ascendentes Movimientos descendentes Tienen que ir sincronizados A 105 bits por minuto Para excitar un 30% De tus millones de poros Necesitaré mil calorías Y la fuerza De un trago de ron De un trago de ron Soy un super total 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 Tardaré 2.3 minutos En eyacular mi amor Tardaré 2.3 minutos En eyacular mi amor Tardaré 2.3 minutos En eyacular mi amor Tardaré 2.3 minutos Tardaré 2.3 minutos En eyacular mi amor Tardaré 2.3 minutos En eyacular mi amor Tardaré 2.3 minutos En eyacular mi amor